Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal Albert del Pelado y estamos aquí en la comuna de Vilches, Vilches Alto específicamente y vamos a visitar ahora las rocas de las tacitas. Piedra de las tacitas, así que acompáñennos en este nuevo vídeo. ¡Vamos! Son las dos y cuarto y está oscuro, está nublado, es de verdad que tiene mucha pinta esto de lluvia y aparte que aquí es naturaleza, hay muchos árboles, más oscuro se ve acá abajo. Entonces esperemos que en este trayecto del día de hoy no nos tome un aguacero por ahí. Tiene pinta lluvia. Que tiene pinta lluvia y que sería lo peor, pero bueno, mente positiva. Parece que fueran las 5 de la tarde. Sí, estamos justo aquí en la laguna del pato. Esta obviamente tenía agua muchos años atrás. No es primera vez que vengo aquí y en ese tiempo que viene había un caballito que era muy dócil, era muy cariñoso y creo que desde aquí logramos verlo. Miren. Hola mi buen amigo, ¿te acuerdas de mí? No creo que sea el mismo. ¿Será el mismo? No. Me voy a hacer el encuentro de dos. Y te voy a comer la mano. Me voy a comer la mano. Que te tome el olor. Hola amigo. ¿Cómo estás Yuyi? Hola. Sí, el mismo. El mismo caballito que vino hace años. No sé si tengo fotografías que me saqué con él hace muchos años. No creo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás amigo? ¿Cómo estás amigo? ¿Nos acompañan hasta allí? Vamos. ¿Acompáñen ahí? ¿Ya pues? ¿Camina? Seguramente. Está que me sigue. Pero sí, el mismo que vino que estaba hace años atrás aquí. No creo. Después de una caminata de como 10 minutos se logra llegar aquí a la piedra de las tajitas y vamos a ver qué dice la información. Acompáñenme. La primera vez que vine llegué hasta la solamente hasta aquí. ¿Que sigue más allá? No lo sé. Vamos a averiguar si se puede pasar. Si no se puede pasar. Porque hay muchos recintos privados. Nos logramos enchufar de lo que tenemos que hacer. Más arriba hay una piedra que se llama la piedra del mono. Porque tiene las características de la cara de un mono. Y vamos a ver si podemos subir más arriba. A ver a quién nos lleva esta ruta del día de hoy. Llevamos caminando su rato. Unos 20 minutos en subida. Y creo que aquí estamos casi en la cumbre de la montaña. Porque aquí hay nieblina. Más que nieblina son nubes. Yo creo que son las nubes. No, nieblina no. Son las nubes. Sí, son las nubes. Así que está muy bacán. Es como muy invierno a pesar de que falta todavía. Estamos recién partiendo en otoño. Está bonito. Está bonito. Pero yo creo que no. Para acá la piedra del mono. No sé. No sé si para acá estamos siguiendo el camino correcto. Porque la otra era para bajar hacia donde va el río. Hacia la piedra. Hacia la piedra. Pero es que no había nada que dijera que hacia allá estaba la piedra. Pero. 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 Vamos aquí y te la traigo, Pedro. No hay una ruta. No hay nada especificado. Y aquí se nota cómo va. Mira, aquí mire cómo va la neblina. Mira. La nube. Genial. Genial. Y se nos acabó el camino. Sí. Sí. Creo que sí. Parece. Al parecer no es para acá. Ahí llegamos aquí a un recinto privado. Mira. Sí. No. No. No es acá. ¿Y ahí qué dice? Dice recinto privado. Pero se puede pasar por el ladito. No. No. No es acá nada. Prohibida la entrada. La verdad no sé si para acá está la piedra del mono. Y vuelve el perro de repente. Así que vamos a tomar la otra ruta. Está la nube heavy aquí arriba de nosotros. Pero es bacán. Hay energía. Así que seguimos adelante con esta travesía. No está demilitado. Así que ese es un punto menos para CONAF. Debes estar así como señalizado hacia donde está la piedra del mono. Así que vamos. Ya. Estamos aquí en la disyuntiva. Porque aquí llegamos hace poquito rato. Y aquí el camino se divide en dos partes. Hacia la derecha y la izquierda. Pero aquí hay otro sendero hacia arriba. Y este es un punto negativo para la CONAF. Porque debiese tener señalizado cuál es el camino a la piedra del mono. Fuimos hacia esa ruta y no había absolutamente nada. Bueno. Más que un recinto privado. Y no sabemos hacia dónde tenemos que ir. Vamos a intentar ahora en el camino hacia la derecha. Y ver si encontramos la piedra del mono. Así que acompáñenos. Como se ve aquí en mi espalda están estas casitas que lo más probable sirven como oficina para la gente de CONAF. Pero también tiene su alerito. Que en caso de que llueva puede refugiarse ahí. Es algo positivo que tiene este lugar. En caso de emergencia poder llegar a este punto y poder pedir ayuda. Ya. Después de caminar en subida, cansa la verdad un poco. No es difícil. Pero no está señalizado el único problema. Entonces, si no es por gente que nos encontramos aquí en el trayecto, en la ruta. Difícilmente sabemos que este es el lugar indicado. Aquí tenemos este letrero a mi espalda. En que nos dice que también es una zona arqueológica de piedra de tacitas. Porque justamente aquí hay una más. Gastón, ¿no te llama la atención de que los agujeros, por así llamarlo, están como en un pseudo círculo? Sí, puede ser. Son siete tacitas que están en el círculo. Ahora, lo que me llama la atención es por qué elegían estas piedras planas para en lugar tan retiradas unas con otras. Y todo el tiempo que tienen que haberse tomado para poder hacer este grabado en la roca. Porque llevan horas invertidas tiempo, mucho tiempo, para haber logrado hacer esta figura. Quizás que pasaba por su conciencia, por su imaginación. A mí lo que me llama la atención es que aquí tiene que haber habido en su tiempo alguna familia. Porque está organizado de tal forma que yo esté sentado así o esté aquí. Entonces aquí tengo mi agujero, aquí va a estar el otro agujero, el otro agujero. Entonces como que hacían un círculo. O lo más probable que tal vez ponían la comida aquí al medio, no lo sé, y se servían la comida aquí. O lo otro que tal vez en algún tipo de ritual, aquí seguramente estos árboles en un tiempo pasado no estaban. Y ponían el agua para poder ver sus rostros en la luna llena o durante la luz del día. Que me parece que es una teoría también bastante un poco fuera de lo normal. Pero es entretenida e interesante escuchar este tipo de cosas. Finalmente, después de casi media hora de caminata, hemos llegado a la Piedra del Mono. Más, más, no dijeron 200 metros, pero es como en el campo. Es como el campo. Es como el campo. Sí, hemos llegado a la Piedra del Mono. La verdad es que más que mono tiene cara de casco extraterrestre. Sí, un poquito. ¿Y desde aquí cómo se ve? Mandalorian. Sí. Miren, esta es la parte del ojo y la verdad a mí me da la sensación que esto no es natural. ¿Quién lo hizo? No lo sé. ¿Humanos recientes? ¿Ancestros de nosotros? No lo sé. Pero esta es la parte de la ceja y esta parte sería como la parte de aquí, del ojo. Y aquí sería la nariz. Esta parte sería la nariz. Y más abajo, acá, tenemos esta parte que sería la boca. Pero solamente es la perspectiva que se da cuando uno sube. O sea, cuando uno viene subiendo hacia la montaña, uno logra darse cuenta de que esta parte es como la cara de un mono. Porque la verdad, vista desde otra perspectiva, desde otro lado de la piedra, no parece un mono. Punto aparte. Una de las cosas que me molesta de la gente, y esto es cultura chilena, es cochina la gente, es cochina la cultura chilena. Si va a ir a un lugar turístico, a un parque, a una reserva nacional, si lleva basura, lleva comida, llévese la basura con usted. No la deje acá. Ya gente, hasta aquí el video del día de hoy del Club del Pelado. Logramos la meta, llegamos a la piedra del mono, hay mucho más ruta hacia arriba. Hay otros lugares turísticos que ir, pero la verdad es que el clima nos está acompañando para poder hacer esta travesía el día de hoy. Además que está bajando una neblina, a pesar de que estamos en marzo, y está oscureciendo un poco el bosque. Lo pueden apreciar en el fondo. Las nubes más que neblina. Capaz que se ponga a llover. Exacto. Pero más que caremono, encuentro que tiene forma de un casco de Mandalorian, de Star Wars. Sí, un poquito. Sí. Un poquito. Así que eso gente, nos vemos en el próximo video. Cuídense. Peace out. Chao. 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 Chao.